Donores, dame la porcaria y ponga en mi cruz una flora de dolores que Dios te lo pagará y no me niegues ni serrana en la vuelta que me da Este es el cariño de todos los artistas y felicidades de ella Gracias, Luis Vamos a cantar, ¿no? Sí Yo soy un velero en la playa que al nacer la mañana se va a esperar Y voy amarrado a la vida, deshojando momentos que no volverán Yo soy corazón de guitarra, tengo fuego en el alma y moreno de sol Tengo sangre agitada y en mi boca la pena se convierte en canción Somos dos caminantes buscando a la luz Somos dos caminantes heridos de amor Soñamos un sitio a donde llegar y cambiamos la vida por una canción Conocemos el llanto y la soledad y también ese aplauso que te hace vivir Nos pasamos la vida por una canción Nos pasamos la vida acá para allá esperando un minuto donde ser feliz Yo soy la mirada sincera que al nacer la mañana se echa a volar Yo soy un futuro de sueños y un pasado que a veces me hizo llorar Soy compañera del alma de unas playas doradas dormidas al sur Soy la noche estrellada, soy el alma callada cuando me cantas tú Somos dos caminantes buscando a la luz Somos dos caminantes heridos de amor Y soñamos un sitio a donde llegar Cambiamos la vida por una canción Conocemos el llanto y la soledad y también ese aplauso que te hace vivir Nos pasamos la vida acá para allá esperando un minuto donde ser feliz Somos dos caminantes heridos de amor Somos dos caminantes buscando a la luz Somos dos caminantes heridos de amor Y soñamos un sitio a donde llegar Y cambiamos la vida por una canción ¡Gracias! 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 Gracias.